MÍSTESIS … ahí vino Tagón juniors, y ahora es el duelo uno contra uno al perico de VIKIKO Mucha velocidad por parte de los jinetes del aire, saben y conocen perfectamente Cuidado porque falta uno, sichernas de vista". ¡MÚSICAير! ¡ÁVÁW! ¿Se añadió el golpe de a sobre? La reacción, los buenos reflejos de Astral, pero parece que la suerte se le está terminando. La reacción, los buenos reflejos de Astral, pero parece que la suerte se le está terminando. Las condiciones, sin embargo, tomo un respiro, parecía que podía llegar a su segundo aire, pero Místesis está ensoberdecido. De esta manera, lo engancha y lo proyecta Místesis. Y vuelve a intentar en un momento, ahí está golpeado, si vete del aire. Cuidado Místesis. Hombre, a ver, me encané la desplazación de Astral. La reacción, 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 la reacción.